Así es, Iván, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta la capital, nos encontramos en la Casa Piedra, donde a esta hora y durante todos estos días, martes, miércoles y jueves, se va a desarrollar la Transport 2021, donde Puerto San Antonio tiene un protagonismo importante debido al stand que está desarrollando y que ni más ni menos lo visitó en esta jornada, en la inauguración, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Es una actividad que principalmente tiene al mercado marítimo portuario como el principal eje del trabajo y las tecnologías que se están aplicando aquí y lo que se proyecta también a llevar a cabo en el futuro. Fíjense que a las 20 horas tendremos en detalle mayores antecedentes de este tema, pero les vamos a presentar un adelanto de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, y esto fue lo que nos comentó. No podemos seguir avanzando en forma armónica y teniendo un soporte adecuado para nuestro comercio exterior sin más capacidad. Y el puerto de gran escala, el puerto exterior, es una pieza clave. Así es que la responsabilidad que le cabe a la empresa portuaria de San Antonio es enorme por sacar adelante este proyecto. ¿Tiene algún estimado de cuándo este primer terminal de puerto exterior debería estar operativo ya para garantizar el comercio exterior de Chile? No todavía, en forma tan específica por terminal, pero sí pensamos que el puerto debiera estar de aquí a unos 10 o 12 años. Y por eso es que hay una secuencia de desarrollo de capacidad portuaria que incluye el terminal 2 de Valparaíso y después el puerto de gran escala en San Antonio. Hay entonces las palabras de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, en especial para los micrófonos de Canal 2 y Radio Chilena FM de San Antonio. Y quien también ha participado en esta exposición de puertos y transportes importantes que se está llevando a cabo hasta Transport 2021 es Raimundo Cruzat, quien es el presidente del directorio de Puerto San Antonio. conversamos con él tras la puesta en marcha ya, la inauguración de esta importante actividad y esto fue parte de lo que nos comentó de acuerdo a la actividad y también a los desafíos que tiene el puerto de San Antonio de aquí al futuro. Escuchemos. Bueno, para nosotros es un orgullo estar patrocinando este evento. Es muy importante poder empezar a retomar este tipo de actividades en que la industria se junta, conversa, comparte y colabora. Tuvimos una muy buena inauguración, tenemos stands muy interesantes, tenemos varios paneles muy, muy relevantes para esta industria. Contamos con la presencia de la ministra, Gloria Hood, de la presidenta del Sistema de Empresas Públicas, Loreto Seguiel, también con diversos almirantes de la Armada. Un compromiso muy importante de toda la industria, incluso aquí presencialmente. Así que nada, para nosotros es un orgullo poder estar patrocinando e impulsando este tipo de eventos que son muy importantes para una industria que está muy desafiada por la pandemia y por muchas otras cosas que este Congreso nos va a ayudar a abordar. Bien, Iván, con las reacciones de Raimundo Cruzat, presidente del directorio de la empresa portuaria San Antonio, nos comenzamos a despedir desde acá, desde la capital, con el compromiso de entregar mayores antecedentes de lo que ha sido esta primera jornada de la Transport 2021 que congrega a importantes empresas del ámbito de transportes y también de las comunicaciones que se están desarrollando y que ya tienen, como por ejemplo a la ministra con esta exposición que dio inicio a esta actividad que se va a desarrollar este día martes, miércoles y el día jueves también acá en Casa Piedra, en la capital. Era cuanto teníamos para contarte. Regresamos a los estudios centrales.